Y a nivel departamental la estrategia va a ser fortalecer nuestro sector político, el SUMATE, que va más allá de nuestro propio sector aire fresco, ¿verdad? El SUMATE lo integran otros sectores, por ejemplo, el sector de los intendentes, nos han mencionado que quizás el sector de Verónica Alonso también acompañe el SUMATE departamental, que es nuestra fuerza en ese aspecto, y va a tener como carta de presentación la obra pública que se está haciendo. Y quien va a estar posiblemente, eso lo vamos a dar el 1 de diciembre, como postulante a la Intendencia, ha sido mi mano derecha, o sea que es parte de lo que es la realidad de hoy. Posiblemente sí, porque lo que me han dicho varios dirigentes de distintas agrupaciones que se están reuniendo para llevar una postura ese día, han visto en ANA la posible sucesora. El Congreso lo dirá, creo que no está equivocado si esto sucede, y si fuera otro compañero va a tener el mismo respaldo y la misma carta de presentación, porque creo que las cosas no se hablan, se demuestran. Y si algo ha hecho el SUMATE es demostrar que está preparado para gobernar San José. Aparte una estrategia de que ya se confirme ahora, despejando cualquier tipo de especulación o de dudas, ¿no? Que ya se va a confirmar desde ahora la candidata a la Intendencia. Sin duda que sí, porque creo que el SUMATE no puede generar dudas, tiene que generar certeza. El SUMATE debe ser de las pocas agrupaciones a nivel país que ha presentado programas de gobierno y que ha cumplido en el periodo pasado el 92%, y que este año va camino al 95%. No debe existir a nivel país una responsabilidad política tan grande como la que tiene nuestra agrupación, el SUMATE, que la creamos hace 8 años y llegó a San José para quedarse y la gente lo ha entendido, que acá no hay discurso fácil ni llenarle el oído fácil a la gente, sino hay compromisos cortos y cumplimiento largo. Una cosa más, Intendente. A nivel, bueno, de las candidaturas a la diputación y demás, ¿también se tiene pensado algún tipo de estrategia? Bueno, ¿va a ser similar a lo que fue anteriormente con la interna, bueno, como medida de quién va a ser candidato? Sí, con el agregado de que aparecen nuevos candidatos, por suerte, ¿no? El SUMATE va a tener quizás un número superior a los 5 o 6 compañeros que van a postular en la interna para luego, de acuerdo al resultado de las mismas, encolumnarse en la 404 en octubre. O sea que tampoco hay misterios ni hay confusiones ni la gente sabe muy bien que va a tener la posibilidad de adoptar primero en la interna para que al compañero que elijan, si le toca resultar ganador, va a encabezar la lista 404, el que va segundo va a ser el que salió segundo y así ordenadamente, que me parece que también hace a lo cristalino que ha sido siempre el sistema nuestro, como lo fue también la Junta Departamental con la apertura que dimos en todo el territorio. Fíjate que hay muchos que hablan de Ciudad del Plata y no tienen ediles. Nosotros tenemos, y tenemos dos ediles del Partido Nacional, y es producto que hemos atendido descentralizadamente también la representación política, que a muchos hablan de descentralización. Nosotros actuamos en esa dirección y las acciones que tomamos son todas descentralizadoras, como esto, por ejemplo, ¿no? ¿Diálogo con la Alianza está desactivado o hay diálogo a mí o no? Sí, un diálogo de amistad. Políticamente no hemos tenido la oportunidad de charlar porque creo yo de que hay ahí una mirada diferente que yo no puedo congeniar con la postura que ha tomado Alianza cuando es... bueno, el tiempo nos está dando la razón de que es una postura equivocada, una mirada de transmitir a la opinión pública cosas que no son. Entonces es muy difícil congeniar eso, ¿no? De cualquier manera la amistad con el senador Camí y con Carlos Daniel y con todo el grupo la mantenemos. Desde el punto de vista de amistad, muy bien. Desde el punto de vista político es difícil congeniar cuando no se dice la verdad, ¿no? ¿Cuándo se van a conocer esos nombres que van a ir a la diputación? Y el primero van a aparecer ya algunos, ¿no? Ya se ha confirmado la candidatura de Rubén, la candidatura de Sebastián, la candidatura del alcalde de Libertad. Se ha confirmado la candidatura de Javier Quevedo, que me ha confirmado que estaría también. Y hay cinco o seis nombres más que andan en danza que algunos de Ciudad de Plata, que posiblemente ese día lo sepamos, o si no es ese día va a ser muy próximo. ¿El futuro político de Falero? Acompañar a nuestro candidato a lograr el triunfo de Luis Lacalle Pou y donde alguien fresco entienda que tenemos que estar, vamos a estar. Nosotros vamos a defender, sí, un espacio en el Senado de la República, no de Falero, sino del interior. Estamos de común acuerdo, tanto el intendente de San José, el de Durazno, el de Flores y el de Artiga, de que el interior tiene que tener un lugar en el Senado porque tiene que estar representado el interior del país.